El mestizaje ha sido la contraconquista, el fuego originario que fragmenta todo y después funde lo distinto. Más que degenerar los elementos de una cultura, los enriquece. Es barroco por naturaleza y se encuentra en adquisiciones de lenguaje que se vuelven únicas en el mundo. Palabras como chido, cepa, cumbia, formas de vida y de viviendas, sazones de la cocina, mezclas para el saboreo y hasta para pronunciar nuevas plegarias y ritos. Trenza de muchos hilos, muchos ríos hacen nuestro caudal de historias y comidas, canciones y formas de hablar pletóricas de inmediatez. Crepitaciones formales, frenesí innovador, rebelión que desafía, que da forma a los muchos méxicos que son México. Síntesis de los distintos, hoguera de muchas chispas capaces de engendrar nuevas formas de lo diferente. Eso, y lo que no digo, es la trama de la transcultura. Creo que sí tendríamos que volver a pensar en las migraciones como algo, creo que menos amenazante que como lo estamos viendo ahora. Cuando creces ahí no te das cuenta que eres un poco, un poco pocho, ¿no? Hasta que sales. Al final hay que saber florecer donde te planta Dios y salir adelante. Yo espero haberle correspondido a México. México me dio tanto, me dio tantas oportunidades, tanto en mi vida privada como en mi vida profesional. Muchos de los hijos de estos refugiados, pues nos incorporamos a la vida mexicana como si fuera de lo más normal y de lo más natural del mundo. Siempre hemos sido mexicanos. Entonces a mí las nacionalidades me importan muy poco. Es obligatorio tener pasaporte, es obligatorio tener un documento porque así lo obligan las leyes. Y todos estamos mezclados. Y yo creo que finalmente, ojalá que llegue un día que desaparezcan las fronteras y todos seamos de todas partes. La migración te permite que ambos pueblos se enriquezcan. Y es algo que les explicaba yo a los historiadores de Francia que decían, nuestros pobres hijos que no pudieron regresar, le dije, ¿tú crees que no pudieron regresar o no quisieron regresar? Yo soy maggiñola no solamente por un guiño que le hago al lenguaje, sino porque creo que mi corazón tiene la X y tiene la Ñ. A los sanatorios, las universidades, el Colegio de México, la generación de poetas, la Facultad de Filosofía, los médicos, la generación anterior hizo grandes aportaciones. Tenemos las dos culturas, pero pues en primer lugar nuestro país es México, porque aquí nacimos. Nuestra gente, la verdad es que en México hay como este calor humano que a veces te falta cuando estás allá. Se te antoja un taco, pero uno bueno, de verdad. Migras porque tienes una necesidad, un miedo, un anhelo, un sí. Y creo que eso es más de respetarse que de temerse. Las migraciones históricas en México dan cuenta de ese tejido que se ha urdido a través de los años. Diferencias de idioma y tradiciones que han enriquecido nuestra nación. Un punto de encuentro en donde los distintos coinciden en lo esencial. Los esperamos. Nueva temporada. Cada semana, una historia diferente. ¡Gracias!